Mi hijo sí tiene un poquito más. Mi hijo yo creo ya va sobre los dos años. ¿Cuántas son las personas afectadas? ¿Se visita la segura y el agua? No, pues toda la colonia, mi reina. Todas esas casitas y acá. Porque para este lado no pasa nada. Y ahí para acá no pasa la basura. El camino de la basura sí lo he visto de esa calle. Para las otras casas cerca de allá. Pero aquí todo esto no. Oiga, disculpe. ¿Su nombre? María Hermenegilda. ¿Y cuántas personas viven en su casa? Pues ahorita estamos viviendo varias. Estaba viviendo mi esposo, una hija que le pidieron su casa. O sea, la casa donde rentaba. Y su esposo y dos nietos. Ok. Y acá, pues acá vive mi hijo con sus tres hijos. En este jacalito. Ok. Entonces dice que de ahí, de este toma agua para la familia. Y tienen que filtrar el agua. Sí, con un sedazo. Le abrimos a la llave y ponemos el sedazo. Y ahí se cuela y ahí se quedan los animalitos y nos tomamos el agua. ¿No hierve el agua? Sí, hay veces que sí, pero hay veces que se nos acaba el gas. Y pues ya ni como. Y pues, como se han de imaginar, como estamos los jacalitos. Hay veces que no tenemos para el gas. ¿Y en qué labora su esposo? Pues en la obra donde le sale, sí. Sí, porque él también, pues ya está mayor de allá, batalla para que le den trabajo. Señora, ahorita que estaban aquí las autoridades del municipio, dijeron que pues tienen esta colonia muy olvidada. Sí. En otras administraciones. Este es uno de los temas que ustedes les plantean para que mejore. Sobre todo, pues para la salud, ¿no? Sí, claro que sí. Pues este, nos gustaría este, que ya pasara la tubería de agua, ¿verdad? La red de agua y pues la basura. Porque, pues la basura de todas maneras, aunque uno la queme, pues es una contaminación, ¿verdad? Los animalitos. ¿Qué pasa? Pues ahí, hasta la carne se anidan entre la basura. Señora, ¿y cuestión de transporte? Pues, sí se batalla a veces con los camiones. Por ejemplo, mi hija, hay veces que tiene que trabajar tiempo extra. Porque andan limpiando un hotel que están haciendo. Y hay veces que les exigen que se quede tiempo extra. Y ya para, hay veces que pasa el último camión a las diez. Pero en el transcurso de las ocho y feria, pues ya no pasa. Hasta que pasa el de las diez. Entonces, ya de las diez en adelante, pues ya no hay corrida de camiones. Lo mismo que, que si llueve mucho y está mucho, muy soquetoso. Por ejemplo, ahorita no está tanto. Pero ha habido ocasiones en que se hacen lagunas y los camiones no quieren entrar. De ahí, de donde está la mixi, de ahí se regresa. Entonces, la gente tiene que venirse a pie, para acá. Oiga, ¿y por esta agua que tiene que consumirlo antes? Pues, hay veces que sí se les suelta la pancita. Yo creo cuando se va algún animal y todas. Pero, pues siempre procuro detenernos. O sea, sin medicamentos para la diarrea. Y se las atajo a tiempo. Sí, ¿no? Sí, sí hay problemas. Entonces, ¿qué llamado le hace, señora? Las autoridades, tanto del gobierno del estado, como del municipio. Que traigan más servicios de salud, principalmente para los niños. Sí, sí, pues hay que, mire, de todas maneras, por ejemplo, nos están mandando el agua. Digo, se les agradece, ¿verdad? Pero, de todas maneras, es antihigiénico. Porque aunque lave uno los depósitos, de todas maneras, se hace el hongo. Y el mismo calor, pues, va haciendo los animalitos en el agua. Entonces, no es igual a que pase la red, a tener el agua ahí. O sea, en recipientes. Entonces, siempre vamos a tener, pues, ese problema. Por mientras que no pase la red. Y, pues, yo le pediría a los gobernantes, a las personas que están en su trabajo, ¿verdad? Pues, que sí hicieran la lucha de, pues, meter tubería. Porque yo sé que son gastos, ¿verdad? Pero, pues, la comunidad le hace falta. Le hace falta esa agua. Porque, pues, esto, pues, no nomás soy yo. O sea, toda la gente de aquí tenemos recipientes así. Y, pues, no nomás el tambo mío va a estar así. Yo me imagino que todo. ¿Te podría repetir su nombre? Sí, María Hermana Gilda García Durán. ¿Cuántos años tienes? Tengo 63 años. Sí. Y, pues, no sé qué. Hay veces que para uno, yo antes hacía pan para vender y todo eso. Pero, pues, ahorita no puedo porque mi enfermedad de mi corazón, que está trabajando, dice la doctora, me dio corazón. Y luego, pues, hace como tres o cuatro meses. La cuarta parte de cáncer. Entonces, pues, sí se batalla, ¿verdad? Uno de pobre que con sus enfermedades. Y, pues, no se puede. Yo realmente ahorita no puedo hacer ejercicio ni nada de eso por mi corazón. Ya. Ahorita, pues, estoy aquí como los pajaritos. Lo que traigan mis hijos o lo que traiga mi esposa. Y, pues, aguantando aquí lo del agua. A ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Y, pues, esos tambos no los puedo agarrar para el agua porque, pues, también son tambos. Los pescaditos esos. Sí. García Durán. Gracias. Señora. No, no, este, de hecho.